Somos periodismo de opinión, todo el acontecer mundial, para que usted esté bien informado Suscríbase y active la campana para que reciba las notificaciones de nuestros nuevos vídeos Esto es Periodismo Objetivo Noticias, bienvenidos a la información Liberado Edgar Zambrano, ¿qué significa esto? Nueva mesa de diálogo son patadas de ahogado de Maduro, por Marco Antonio Leconte Este martes fue liberado el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora Según parece por decisión del narcodictador Nicolás Maduro La liberación de Zambrano estaba prevista para este 19 de septiembre Pero en vista de la ampolla que levantó la firma del sórdido acuerdo Entre el gobierno oficialista y un pequeño grupo marginal de la oposición Sin una verdadera representación en el Parlamento Nacional Las críticas al acuerdo no se hicieron esperar Pues de inmediato la comunidad internacional lanzó su voz de alerta Expresando su total inconformidad con el acuerdo Que según los firmantes incluye además de la conformación de una supuesta mesa de diálogo nacional La liberación de presos políticos y la elección de un nuevo consejo nacional electoral A nuestro juicio, en las actuales circunstancias La liberación de Zambrano se constituye en una jugada política Pues el diputado era el preso político más importante que tenía la dictadura Y era necesario ponerlo en libertad para callar las voces de protesta Que habían sido levantadas por la cínica firma del acuerdo Zambrano sería después de Guaidó Quien lo sucedería como presidente interino de la nación Por ser el vicepresidente de la Asamblea Nacional Según dice la constitución vigente de Venezuela Tal vez se ha querido presentar a Zambrano Como un logro importante de los políticos minoritarios de la oposición A su salida de la cárcel Zambrano dijo a los periodistas que en su país No puede haber democracia con presos políticos A pesar de haberse firmado el acuerdo Y después de que Nicolás Maduro anunciara el lunes Que no volvían a la mesa de diálogo en Barbados Este martes, el dictador venezolano dijo en transmisión por cadena nacional Que su gobierno estaba dispuesto a regresar A la mesa de diálogo auspiciada por el gobierno de Noruega En donde sea y como sea Contradiciendo lo dicho por él mismo el día anterior Lo más notorio es la capacidad de Maduro Para cambiar la dirección de sus políticas Lo que demuestra que no hay una planificación Ni una directriz sobre el tema de los diálogos Porque la estrategia de Maduro es crear confusión Entre la comunidad internacional Pero lo dicho por el presidente Guaidó Sobre la finalización de las conversaciones de Barbados Abre el camino para la aplicación de la fuerza Por medio del mecanismo del FIAR Para sacar del poder al dictador Ayer mismo, la Asamblea Nacional ratificó a Juan Guaidó Como presidente interino hasta la caída de la dictadura Medida que coincidió con las declaraciones de Mike Pompeo El secretario de Estado norteamericano Quien de igual manera reiteró el respaldo del gobierno de Donald Trump Al presidente encargado de Venezuela El acuerdo también considera el regreso de los diputados oficialistas A la Asamblea Nacional Institución democrática que ellos mismos abandonaron tres años atrás Por orden de Nicolás Maduro Lo que ahora pretende el dictador Es conseguir una mayoría parlamentaria A través de la persecución a los diputados opositores Para obligarlos a asilarse en embajadas O lo peor, a exiliarse en otros países Como ha venido sucediendo Pero lejos de lo que todos tenemos por seguro De que fue el narcodictador Quien tomó la decisión de levantarse De la mesa de diálogos de Barbados Porque así lo expresó el ministro de Comunicaciones De Maduro, Jorge Rodríguez El dictador venezolano dijo Que había decidido moverse por otro lado En busca de otros sectores de la oposición Para encontrar soluciones y acuerdos políticos Que fueran en beneficio de la solución de la crisis Por supuesto que esta es otra mentira de Nicolás Maduro Para engañar al pueblo de Venezuela Y a la comunidad internacional Debido a que el presidente Guaidó Siempre se sostuvo en una negociación Partiendo de la base del cese de la usurpación Y nunca se habló del levantamiento de las sanciones Por parte de Washington Y por el contrario siempre se dijo Que las sanciones no serían levantadas Hasta tanto se restableciera la democracia en el país De manera que es totalmente falso La afirmación de Maduro Sobre el compromiso del presidente interino De levantar las sanciones Conociendo que Nicolás Maduro Es un hombre mediocre y tramposo Era de esperarse que tanto la oposición Liderada por Juan Guaidó Como el gobierno de los Estados Unidos No levantaría las sanciones A sabiendas de que estas son las que mantienen A Maduro contra la pared Luego entonces La clave es no aflojar Y por el contrario Apertar más el nudo Para obligarlo a dejar el poder Son las sanciones Lo que tienen a Maduro pidiendo cacao Y a pesar de ello Todavía continúa lanzando zarpazos Tratando de herir y diezmar A los diputados de la oposición A través de acusaciones falsas Obligando a muchos de ellos A refugiarse en embajadas O auxiliarse en otros países Como en efecto está sucediendo Es claro que Maduro no tiene Voluntad de un diálogo verdadero Sino de engañar y usar el timo Como arma para perpetuarse en el poder Según Maduro Ahora resulta que la oposición Liderada por el presidente Guaidó No cumplió con los acuerdos Establecidos en la mesa de diálogo En Barbados De interceder ante los Estados Unidos Para la eliminación de las sanciones Acuerdo que en realidad jamás existió Estas fueron las noticias Periodismo Objetivo Noticias Su canal de noticias de opinión